El Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, a través de la iniciativa SIA del Reciclaje, presentó las actividades que realizarán en esta semana mayor sobre el cuido del medio ambiente, en la que pretenden crear concientización en la población sobre el manejo de la basura. Además, durante y posterior realizarán acciones de limpieza, así como la entrega de barriles para la recolección de residuos. A la fecha, nosotros como jóvenes ambientalistas, hemos entregado barriles plásticos para la recolección de residuos sólidos. Asimismo, también hemos determinado que en esta Semana Santa, en la temporada alta, visitaremos balnearios y centros turísticos entregando bolsas para depositar basura. Debemos de trabajar desde nuestras casas. Desde nuestra casa se debe de hacer ese trabajo de separar la basura, ¿verdad? De poder entregar el plástico, el vidrio, el cartón, el papel, entregarlo a los recolectores, ¿verdad? O entregarlo a los puntos de canje que tienen las empresas. Iniciativa que tiene como objetivo que haya menos plástico y vidrios en las calles. Nicaragua acopia unas 550 toneladas de vidrio. Entre ellas son el 42% el vidrio de la calle y el 50% son desbotelladoras. Pero lo más importante nosotros es el vidrio de la calle. Y queremos estar arriba de ese 50, ser al revés, 60-40, recuperar el 60% de la calle y ese 40% de la embotelladora, que es un vidrio fácil. El vidrio que nos cuesta a nosotros recuperar es el de la calle. Y es ahí donde nosotros, como empresa recicladora, tenemos que ayudar a los acopiadores, a incentivarlos, a que sigan acopiando este material. Para que así nos vaya a dar a muchos vertederos o basureros, ríos, lagos, en donde se vaya a contaminar. Aunque sabemos que el vidrio no es un contaminante, porque es 100% infinitamente reciclable. Y no hablo de los demás materiales, pero sí poder ayudar y llevar esa concientización a las demás personas. De 2022 ahorita hemos exportado 1.750 toneladas. Estamos hablando que son más o menos entre 550 promedio a 600 máximos. Va incrementando, sí, porque anteriormente, el año 2021 y el 2020, donde lo sufrimos con lo de la pandemia, no dejamos de estar en un promedio de 300 toneladas. Y hemos visto el incremento. El año pasado tuvimos un incremento del 5%, ¿ves? Desde el 2021. A este año vamos bien, porque vamos arriba de las 500 toneladas. Se estima que países como Belice, Panamá, República Dominicana, entre otros, figuran como los principales destinos de exportación. Noticias 12, Darlen Tellez.